Hola Hola La Quira me vino a ver Perdón, tengo tutito Son las 8 y media El Pancho me llamó para despertarme porque voy a tener que ir a hacer una entrega Ahora tempranito al metro Yo quería seguir durmiendo Pero en realidad veamos a la queda Empezó a frotarse con la cámara Ay, ojalá lo hayan escuchado Ya, perdón Estaba Estaba tratando de que se escuchara La Quira Y ahora me están mordiendo los dedos No, están bonitos Salió el YouTube Rewind Y Marquaz Brownlee ¿Esto es lo que querías? ¿Sabías a quien me hubiera pedido? ¡Quita de caminar! Me tocó alguna de esa música de saltando Ok ¿Tienes que saltando? No cancha nadie lo que ha salido hasta ahora A excepción de Will Smith ¡Todo el mundo! ¡Fuera! 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 Y así cachó la canción porque Caribe ha salido en todas partes ¿Esa es Marcus? ¡Quiero a Liza! ¡Oh! ¡Yeah! Hace mucho que no veo a Liza Cochi Sí Me gustan mucho esos chistes Aparentemente We control Rewind este año Y'all We can do whatever we want What do we do? There's one thing this video needs K-POP Ya hay unas chicas que salen Que yo las veo en los videos de React No veo su canal Ya obvio BTS Idol Y aparece Bongo Cat Ya sé que me van a estar mirando Mirando el Rewind Pero no es cierto Esto es... Improvisado Estoy la peor ¿Qué? Marshmello Necesito estar en este video Se le pautips ¿Quién es Marshmello? ¿Quién es Marshmello? ¿Quién es Jorah Lincoln? ¿Quién es Jorah Lincoln? ¿Quién es Jorah Lincoln? ¿Quién es Jorah Lincoln? Entonces empate a ver Para ver si no es Jorah Lincoln ¿Quién es Jorah Lincoln? Lo siento Y aquí sale la arañita Tiernita Se me está cansando el brazo Y ahora sale mucho dibujo Me gusta No, no, no. Creo que en realidad lo importante que hay que mostrar en Google. Quiero ver que todos ustedes sean como hermosas. Pero hay personas que están en el campo de educación. ¿Podemos dar un momento a la representación de asianas en el entretenimiento este año? Son grandes estrategias. Y a las personas que colocan sus diferencias. Sí, ha creado algo muy especial. Aquí a todas las mujeres en el año 2018, para encontrar sus voces. La primera vez que las mujeres crecieron este año. Las ganaron poder. ¿Podemos dar un momento a las mujeres que trabajan las mujeres? ¡Cállate! ¡Cállate! Y a todo el mundo que enseñó. Y a todo el mundo que enseñó. Y a todo el mundo que enseñó. Y a todo el mundo que aprendió. Y a todo el mundo que buscó a las mujeres. Todos nosotros deberíamos enviarle un saludo a los niños que siguen sus sueños. Yo quiero agradecer a toda la comunidad que siempre apoya en buenas y malas. ¿Qué tal de la keluarga? ¿Qué tal el latín? El aire es todo. Quiero dar un momento a todos los que apoyaron a mí cuando me fui enferma. Todos los comentarios y los mensajes que me hicieron, me hicieron sentir que no estaba solo. Estos olvidamos de algo. Creo que debemos leer los comentarios. Oye, que está lindo eso Leyeron los comentarios de la gente Que es lo que quería ver En el Rewind Y lo están poniendo en el En el Rewind Ya, perdónenme, pero Estoy afirmando el brazo Ignoren mi papá ASMR Ya, obvio Bailes de Fortnite Pusieron fútbol, no sé No sé, raro He visto muchos papas odiar Baby Shark Bien Ah, y ahora sale Un video del tipo que hace No sé, una casa de barro Algo así Y ahí van apareciendo todos los Los que participaron En este Rewind Salí media hora a hacer una entrega Y me pasaron muchas cosas Acancé a participar en una incursión Yo sola porque era de nivel 1 Y pude atrapar al Pokémon Bueno, de Pokémon Go Fui yo sola, fue bacán El Pokémon no lo tenía Así que gané más experiencia Bueno, hice la entrega Toda la cuestión Tacos Tacos La gente no sé por qué Toca la bocina Porque sí Si la persona adelante Está despierta Bueno Venía llegando Y me avisa el Pancho Que se lanzó el trailer De Avengers De la 4 No sé De la próxima Que viene el próximo año Todavía no lo veo Y ya son casi las 11 Porque llegué a la casa Y me puse a revisar el computador Estoy guardando un video Entonces no me puedo meter a internet Porque si no se cae todo Me llamó mi hermana Porque necesitaba un dato De unas cosas Fui al baño Me demoré en el baño Porque siempre me pongo En el teléfono Se me acabó la batería Me siguió hablando el Pancho Salí Me llamó de nuevo el Pancho El varón se puso a maullar Muy, muy raro Muy raro Y fue como ¿Qué onda? Y lo miré Y vómito Así que Limpié el vómito Y Recién ahora Voy a tomar desayuno Ahora Y tengo que salir Un poco hoy día Parece que no Pero voy a tener calendarios Bueno, así es que Encuentro el papel Para los calendarios Voy a tener calendarios Para el fin de semana Y pobrecito Por un Me dejó hacerle cariño Y todo Estaba muy mal ¿Qué más? Ah, la Feli Ya subió el vlog De hoy día O el de ayer No sé Bueno, ya subió el vlog Y ya lo vi En lo que estaba caminando Me llegó la notificación De que Ojita También subió su vlog Así que lo voy a ver ahora Mientras Tomo desayuno En la tarde Voy a editar el vlog De hoy Voy a ver Si es que puedo Terminarlo Hoy día Para tenerlo hoy día A la noche Voy a hacer todo lo posible Y Hoy día a la noche Tengo examen Examen de renta Así que No creo que vaya a salir temprano Y hoy día Voy a estar todo el día sola Porque Pancho Se fue al paseo De la empresa De Como un paseo de curso Pero es por área De la empresa Así que Me voy a tener que cocinar Algo para mí sola Y por cocinar Tengo flojera Así que El Pancho compró el otro día Unas ensaladas De esas que venden listas En la feria Voy a comer Una de esas Que es de Haga con cebolla Entonces le echo Harto limón Y listo Un poquito de sal El Pancho compró palta Porque tenemos un casero En la feria Que es demasiado bacán Nosotros siempre vamos tarde A la feria Entonces El casero siempre tiene Cosas ricas Buenas Pero le queda así como El concho Entonces ¿Se quiere llevar todo esto Por X plata? Y fue como Ya, bacán Entonces no sé Pancho se trajo Como un kilo de palta Y un kilo de tomate Por dos lucas Y Palta buena Pues palta No sé si palta No sé si palta Porque igual Porque igual son como Chiquititas Pero Están buenas Y son Generalmente Las que están Como para comérselas Al tiro Entonces Hemos comido Pan con palta Todos estos días Me siento millonaria Así Gaya Qué onda Y eso Ya me duele el brazo Qué onda Qué atroz Qué más Ah y lo más probable Es que me haga Esa ensalada Con una palta Un tomate Quedó pollo Del otro día Así que Eso Ensala Chao No tengo ganas De hacer arroz Ni Ni fideo Así que Es además que ayer Almorcé arroz Ya Nos vemos más rato Acabo de ver El trailer De Avengers Se va a llamar Endgame Y ¿Por qué aparece Scott Lang? ¿Por qué? Si se supone Que se había quedado En el reino cuántico Eso fue Lo que me llamó La atención Así como Así como De inmediato Obvio Lo voy a ver Chorro mil veces más Para poder entender Todo Porque Sé inglés Pero No tanto como Para entenderlo Todo de inmediato Entonces Como que Así Solo con verlo Sin prestarle Tanta atención Eso Lo otro Es que Aparece Una armadura Colgada Así como Un espantabájaro Creo que Esa es una referencia A A Los cómics Porque debe ser La armadura De Thanos Y Y eso No sé Ya Me voy a ir a ver De nuevo El trailer Mil veces Vayan a verlo Vayan a verlo Obvio No puede ser Y esta cuestión Sale en Abril Más encima Hay que esperar Caleta Bueno Por lo menos Tenemos Capitana Marvel Antes Pero Imagínense Si yo estoy así Cómo estará El pancho De hecho Me ha estado Preguntando Todo el rato ¿Ya viste el trailer? ¿Ya viste el trailer? Yo ya lo vi cuatro veces Oh Wow Ya Me voy A verlo de nuevo Y a tomar desayuno Miren esa bola De pelos Cositas Se pone así Cuando quiere Que le hagan cariño ¿No es cierto? Ignoran que La cama No está hecha ¿Ya? Por favor Uy La pechocha Bonita Miren Cuanto pelo Aquí Un badón Por acá ¿Qué pasó La Kira? Voy a mirar Voy a mirar El horizonte Y el varón Vamos Con El labial De hoy Yo Hoy ya salí Dos veces De hecho Fui la segunda vez A la estación central Hoy Hoy día Tengo un nuevo color Lips Este creo que es el tercero Que sale Y tengo cuatro Y tengo cuatro Este es de los que más usé Miren No se ve la punta Pero se gira esto de acá abajo Y listo Este era el color que más me gustó Bueno Se nota Y Porque es más rojito Oscuro Ahí les muestro en un ratito Cómo me queda Olis Acabo de salir de la ducha Y hoy comencé a usar Esta línea De champú y acondicionador De L'Oreal El VIP Olio extraordinario Con Olio de coco Más olios de Flores preciosas Y les voy a contar un poquito Cómo Qué me pareció Usé solo el champú Y el acondicionador Y Sentí que tenía menos aroma Que el anterior Que estaba usando Que es el Cigarra, ¿no? Si tiene un olor mejor O sea, un aroma más rico Porque este huele a coco Huele como A dulce de coco Como un montón de coco Como un montón de coco Con leche condensada Y que te lo estás comiendo Así huele Muy rico Y Tengo que ver ahora Cómo me va a quedar Un pelo Aunque El acondicionador Sentí que no estaba Tan Que no A ver Como que no actuó De inmediato Con mi cabello No hacía Y el Cigarra Y el Cigarra Sentí que Lo dejaba De inmediato Espectacular Así que Eso La textura Color Es el mismo Que el Cigarra No Son blancos El El champú Es más líquido El acondicionador Es más Espeso Y eso Me voy a secar Un poco el pelo Y me voy a aplicar La crema Para peinar Ya me secó Un poquito el pelo Y la verdad es que Lo siento como Un poco pesado Y creo que esto Nunca me había Pasado Lo siento como Un poquito raro Aunque Esto puede ser También Porque estoy cambiando El champú Nunca sale Voy a aplicar La cremita Que he hecho Siempre he hecho En la mano Un poquito Después Lo froto Y Es como que Tomo mi pelo así Y hago así Y Voy cepillando Mi cabello Con las manos Voy para otro lado Así Para aplicar El producto Primero Siempre así como De las orejas Hacia abajo O sea De medios De medios A puntas Y Después Empiezo De abajo Hacia arriba Así Así Ahí sí se ve Para hacerme Los rulitos Que Yo no sé Cómo Es que Me han durado Tanto los rulos Si yo me hice Permanente Hace Hace seis meses Más o menos O quizás más No sé Si me hice Permanente A principios de año Lo tengo Lo debo tener En los planners Por ahí Anotado Pero yo me acuerdo Que Que hacía calor Onda Fui con pura polera Ese día Y Así Cuando me estaba sacando el pelo Salió mucho mucho aroma A A coco Que es esta cuestión Ya Creo que me eché mucha crema Se me pasó la mano Porque parece que Si Es medio pesadito De este Este periodista Y Les voy a mostrar Cómo queda A mí A mí Debo decir Que a mí me carga Usar el pelo adelante Así Así como esto No lo soporto A ver Ahí sí Así quedó Mi cabello Y Pueden ver Que está con Muchos rulos Ahí Ahí se ve mejor Yo Yo no lo alcanzo a ver En la cámara A ver Sí Ahí sí Mira Aquí ya Este lo está Está más seco Así que por eso Se ve menos rulo Pero Wow Sí Igual me quedaron Hortos rulos Me quedaron Bien Definidos Igual que con la otra Crema El problema Es que Ay No sé Me carga Usar el pelo así Porque Me molesta El pelo en la cara O sea Lo único que soporto Es la chaquilla Y de hecho Ya me está molestando Porque me llega A la ceja Y me carga Tener el pelo aquí Como que No sé Siento que me Que me No que me ahogo Pero que Me da más calor Si tengo el pelo acá Voy a buscar Voy a buscar el labial Para aplicarme Ahí está Aquí ya lo estaba Aguedando Y ven Se gira aquí Y sale Y me voy a aplicar Se me pega el pelo A la cara Este color Es El que más me gusta Ya se los dije Y El que siento yo Que tiene más pigmento Queda De inmediato Muy lindo Listo Ahí está Ahí con sol Ahí sin sol Bueno Como les dije Es un tono Como rojito Pero no fuerte Es súper Hidratante Creo que eso es lo que más me gusta De esta línea No sé Si todavía lo venderán Me parece que no Ya llegué a la casa El pancho me preparó Oncecita Di mi examen De renta Que espero que me haya ido bien Y el pancho Andaba de paseo No sé si les dije Y me trajo un pancito Manzado Con jamón Y queso Y huele delicioso Está muy bacán Ya conversamos ¿Cuánto? Como media hora Del trailer de Avengers Endgame Y estuvimos viendo Algunas cosas Que incluso el pancho No se había dado cuenta Y eso para mí O sea que yo le dije Y el pancho no se había dado cuenta Y eso para mí es como Wow Impresionante Si pero la película El trailer no hay que tomarlo en serio Tomando en cuenta Que escenas falsas Si Para el de Infinity War El trailer tenía escenas falsas Entonces Recuerda que el de Thor también Ragnarok Ah el de Thor Ragnarok también Que Thor aparecía con los dos ojos Bueno De hecho en Infinity War Salía que Hulk Aparecía en Wakanda Y Hulk no estuvo en Wakanda Bueno Y esas cosas así De hecho Salió un Funko Un Funko Pop De Thor O sea de Hulk Saliendo de la De la armadura Si Si No me acuerdo Salió uno Wow Será para esta película Puede ser De hecho Si pues salió Bruce Banner Si pues aparece Bruce Bueno ahí Para cuando vean esto Ya En realidad Si es un trailer No es spoiler Así que da lo mismo Por lo que vimos Por lo que vimos Bruce aparece Mirando como unas imágenes De Scott Y de Peter Y también aparece De los caídos Claro de los caídos Y también aparece Una afroamericana Con pelo Y la única afroamericana Con pelo Negro Que aparece en la película Es Churi Es Churi Entonces Churi murió O no Y así Eso Y chorro mil teorías más Yo el año pasado Después de ver Infinity War O este año ¿Cuándo fue? Este año ¿Este año? Hoy Terrible Es que para mí Un semestre es como un año Bueno El semestre pasado Después de que vimos Infinity War Me vi todas las teorías Habías y por haber Que salieron Después de Antes de la película Así que yo creo que voy a ver Ahora todas las teorías Habías y por haber Después de este trailer Y me gusta Me gusta ver las teorías Es entretenido ¿Y sabes qué es más entretenido? ¿Qué? Ver las teorías Después de ver la película Y cachar En cuántas cosas No latinaron Ah, sí, po Sí, yo las vi Las otras las vi Todas después de la película Entonces era divertido Ver En qué sí Si la chuntaron En qué no Comparaban todo Con los cómics Entonces Es Entretenido Ya Los dejo porque tengo Hambre Esta cuestión se queda con Zoom Y no me doy cuenta Bueno Creo que hoy día fue El día de verme La cara Porque Creo que no grabé Nada más Ya no me acuerdo Entre lo que he estado editando Lo que he estado conversando Trabajando He hecho como todos los días Lo mismo Estar trabajando Todo el día Estoy cansado Estoy cansada En sus días En sus días correspondientes Porque trabajo Sábado y domingo De 9 a 9 Así que no No voy a poder Y Gracias a las personitas Que me han Hablado Que me han tirado ánimo Sin siquiera saber Qué es lo que pasó De verdad De verdad No sé si contar Qué es lo que pasó No sé Quizás lo cuente más adelante Bueno más adelante Voy a tener que contarlo Porque Va a pasar igual Y Eso De verdad Yo ya estoy Muy cansada Espero que mañana Sea un buen día Mañana es sábado Yo debería Claro Yo debería subir esto El sábado Pero Van a ver Qué va a guiar la marra Con esto Pero es porque Yo no voy a tener tiempo Mañana sábado Voy a llegar a la casa En la noche A seguir trabajando Para poder reponer stock Para el domingo El domingo Es el Let's Plan Y Es demasiado bacán Espero pasarlo bien Quiero ver El regalo Del amigo secreto Que Solo he visto Una cosa Pero espero que le guste Porque a mí me encantó Ah Porque Yo siempre que regalo Cosas Son cosas Que a mí También me gustan No sé Por ejemplo A hojita Yo sé que le gusta Mickey Mouse Entonces algo Que a mí también Me guste Son stickers Entonces le regalo Stickers De Mickey Mouse ¿Cachai? Y eso Ya Ya me estoy quedando Dormida Bueno Lo dejamos Hasta aquí Yo voy a ir a hacer Mi rutina De noche Y Nos estaremos Viendo mañana O más rato No sé Cuando pueda subir Los vlogs Cualquier cosa Igual estoy subiendo Algunas historias A A Instagram Pero por la pega No De verdad No he podido Así que eso La próxima semana Va a tener Un poquito Más de tiempo Porque solo tenemos Mentira Y voy a decir Que solo tenemos Eventos un día Pero no Tenemos dos eventos Ese mismo día Tenemos el 15 El en papelate Y feria friki Los dos el mismo día Así que es como Que tuviéramos Dos eventos En el fin de semana No importa No importa El 16 Va a ser más relajado Y después ya Esa semana Creo que empieza Una feria navideña Yo quería ser Emprendedora Yo quería ser Emprendedora Yo quería ser Independiente Y aquí estoy Bueno Espero que ustedes Estén mejor que yo Así que Nos estamos viendo En otra ocasión